Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo del fanfic del rey escorpión 1879 pero no se olviden de unirse a mi grupo de whatsapp y de suscribirse y activar la campanita bueno comencemos con el vídeo ¡Suscríbete! 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 para pelear y Tinkupuma también se prepararía para pelear los dos se mirarían fijamente y se lanzarían al combate Tinkupuma con su super velocidad se haría crecer unas garas eléctricas con el que empezaría a cortar y lastimar a Anquilca luego con sus cañones dispararía unas bolas de energía dándole a Anquilca luego envolvería sus pies y puños con fuego de energía y comenzaría a golpear y patear a Anquilca este no haría nada para defenderse y Tinkupuma concentraría una parte de todo su poder en un solo golpe golpeando a Anquilca y este pensaría que había derrotado a su hermano pero resultaría que Anquilca había detenido el golpe de Tinkupuma este estaría sorprendido y no creería lo que veía y Anquilca de un golpe le daría a Tinkupuma en el estómago y dentro de su traje escupiría sangre Tinkupuma golpearía en la cara a Anquilca pero este lo estrellaría en el piso y volvería más grande su pie si comenzaría a pisar a Tinkupuma sin parar pero Tinkupuma lo detendría este lucharía para que lo deje de pisar pero Tinkupuma lo empujaría y se movería Tinkupuma crearía unas espadas en sus brazos y en sus pies crearía unas cuchillas y le pondría una energía destructiva pero Anquilca de sus manos crearía unos cañones y comenzaría a disparar destruyendo gran parte del jardín y de las tierras mientras Tinkupuma estaría esquivando los disparos y ataques de Anquilca y Anquilca de sus hombros crearía otros cañones y dispararía varios de ellos y a Tinkupuma y crearía unos escudos de hielo y tierra que lo ayudarían a protegerse a los ataques de Anquilca y Tinkupuma comenzaría a correr hacia Anquilca y de un brinco iría a la cabeza del Anquilca y Tinkupuma con sus cuchillas eléctricas y de fuego se los clavaría a Anquilca y comenzaría a llenarlo de fuego eléctrico y Anquilca estaría en llamas pero tomaría a Tinkupuma y lo arrojaría a Tinkupuma vería como Anquilca seguiría luchando aún estando herido y convertiría sus cañones en sierras eléctricas y concentraría todo el fuego de su interior y lo pondría a sus sierras y comenzaría a cortar a Tinkupuma pero Tinkupuma los esquivaría y se defendería de los ataques de Anquilca pero Tinkupuma golpearía y dispararía a Anquilca pero sus ataques no le harían mucho daño y por sorpresa Anquilca con su sierra de fuego eléctrico lograría lastimarlo en el brazo a Tinkupuma este estaría gravemente herido pero este no se rendiría y seguiría peleando aún estando herido y seguiría luchando pero Anquilca lo seguiría golpeando y atacando a Tinkupuma su traje se rompería y rompiendo varios de sus huesos Tinkupuma no dejaría de luchar hasta que Anquilca lo tomaría y comenzaría a dar presión golpeándolo varias veces lastimando y dejando inconsciente a Tinkupuma y Anquilca lo tomaría de los pies y manos y comenzaría a jalar a Tinkupuma partiéndolo y cuando parecía el fin de Tinkupuma un disparo lastimaría a Anquilca y varios disparados y misiles lastimaría y derribaría a Anquilca y soltaría a Tinkupuma y este vería que eran sus amigos quienes habían llegado para ayudar a Tinkupuma el profesor Chuya diría No olvides que lo he entrenado hasta para derrotar me reír diría Y dime esa cosa es por mano con razón es tan fuerte como tú digan que hay una forma de derrotarlo Saeko diría Pues a juzgar por la paliza que te dio será difícil derrotar a esa a Kota aun cuando usaste todo tu poder solo lograste hacerle un rasguño y pequeño daño acaso tenemos oportunidad para derrotarlo y Tapayu diría pues nadie de nuestro mundo ha sido capaz de derrotarlo pero ustedes han demostrado ser gente de confianza vamos si vamos a morir moriremos como guerreros Kota diría bueno todavía no quiero morir pero entiendo lo que quieres decir y todos irían a enfrentar a Anquilca y usarían todas sus fuerzas el profesor Chuya con sus bolas de fuego se los lanzaría a Anquilca pero este los atraparía y los devolvería con su energía pero el profesor Chuya y Tani le dispararía varios de sus rayos de energía pero Anquilca usaría sus brazos como escudo bloqueando los ataques de Tani Mamakuca usaría sus manillas para cortar a Anquilca pero este lo tomaría y la estrellaría en el piso y Anquilca con la cuchilla de su brazo se lo clavaría hacia Mamakuca pero Saeko con su espada cortaría y dañaría a Anquilca pero sus ataques no le harían ningún daño y Anquilca crearía unas ametralladoras y comenzaría a disparar pero Kota y Komuro crearían unas ametralladoras poderosas y le dispararían a Anquilca los dos no dejarían de disparar pero Anquilca usaría sus brazos como escudo pero por atrás Saya y Rei les dispararían por atrás el robot usarían armas más pesadas y no dejarían de disparar Anquilca se detenería y usaría uno de sus brazos para defenderse y movería sus hombros y dispararía sus balas de energía pero Itapayu con sus alas las alargaría y salvaría a Saya, Rei, Kota y Komuro, Kinkupuma y el profesor Chuya le dispararían a Anquilca pero todos empezarían a dispararle al mismo tiempo Anquilca intentaría defenderse y seguir peleando pero este activaría su modo de voz y llamaría a varios zombies que los atacaría Saya, Kota y Saeko estarían luchando contra los zombies pero Anquilca dispararía varios misiles pero el profesor Chuya crearía un escudo de fuego para proteger a sus amigos pero su escudo no aguantaría por mucho tiempo pero Tinkupuma le dispararía con sus rayos de energía en las piernas haciendo que Anquilca caiga Kota y Tani le dispararía sin parar a Anquilca pero este liberaría un pulso atrayendo a más zombies y lanzado a los héroes pero Mamakuka ayudaría a sus amigos para evitar que los mordieran los zombies pero Anquilca levantaría sus brazos al cielo y dispararía una lluvia de misiles de energía y al disparar cuatro misiles crearía varios misiles y crearía una lluvia de misiles todos esquivarían y se cuidarían de los misiles Tani curaría a sus amigos pero Shizuka crearía escudos pero Anquilca crearía varias ametralladoras y dispararían varias balas de energía pero Komuro al ver a Anquilca se le ocurriría una idea y crearía un escudo y haría que algunas balas reboten y le den a los zombies y estaría acabando con varios zombies y Saeko con una espada más larga y fuerte lograría hacerle un daño en el casco a Anquilca luego Mamakuka haría junto a Shizuka atraerían a varios zombies y al moverse harían que todos ataquen a Anquilca este se los quitaría y mataría a varios zombies pero cuando Anquilca usaría sus armas para quitarse a los zombies pero Itapayu levantaría sus brazos y lo apuntaría a sus hombros y al disparar dañaría sus propios hombros y sus cañones pero este se desharía de todos los zombies pero seguirían llegando Cota dispararía con su bazooka dañando a Anquilca y el profesor Chuya con una bola de fuego lograría dañar y dejarlo quemado a Anquilca pero este usaría todo su poder y dispararía varias misiles y no dejaría de disparar pero Shizuka crearía un escudo y el profesor Chuya pondría una parte de su energía a la amanilla y haría que el escudo sea más grande y más poderoso pero no aguantaría por mucho tiempo pero Tinkupuma con sus últimas fuerzas seguiría peleando y concentraría toda su poder y dispararía hacia Anquilca pero este dispararía y sus energías chocarían pero Tinkupuma no se rindiría y seguiría luchando pero el profesor Chuya lo acompañaría y lo ayudaría para derrotar a Anquilca pero Anquilca no se rindiría y aumentaría su poder pero Itapayu y Tani también se unirían y Anquilca usaría todo su poder pero Sayakota, Saeko, Reiko, Muro y Mamakuca también se unirían y todos se unirían para luchar y derrotar a Anquilca pero este usaría todo su poder y no dejaría de disparar y haría que los zombies ataquen a los héroes pero estos no se rendiría y usarían más de su poder pero las manillas se estarían quedando sin poder y usarían todo sin importar sin quedarse sin poder pero el alma de Anquilca despertaría y al sentir como luchaban para derrotarlo y usaría su fuerza para ayudar a su hermano y lucharía y empezaría a desactivar su poder y bajar la guardia pero el robot lucharía para retomar el mando pero este empezaría a ser destruido por el robot no lo dejaría pero sería demasiado tarde y Anquilca sería desintegrado pero se llevaría un recuerdo de su hermano sabiendo que logró liberarlo y morir como el mejor guerrero de toda la vida y se llevaría una parte de los zombies el comandante de los reptilianos diría no es imposible no puede ser pero Tinkupuma lo tomaría del cuello y diría ya cállate gente como tú es que te merece esto y de un disparo lo desintegraría y Tinkupuma diría se acabó perdóname hermano por hacerte esto pero sé que tú estarías orgulloso de mí el profesor Chuya diría sé que estaría muy orgulloso por lo que hizo Saya diría bueno ya ya oiga profesor dijo que hizo algo para deshacerse de los zombies y salvar nuestro mundo el profesor Chuya diría oye es verdad tienes razón muy bien príncipe mientras usted estaba peleando contra su hermano logre crear una cura para desaparecer el virus zombie de este mundo con su poder de modificar la realidad podrá modificar esto y crear la cura solo quiero que modifique algunos componentes y luego Tani se encargara del resto Tinkupuma al escuchar lo que dijo el profesor Chuya y aún estando herido haría lo que dijo y luego Tani lo llevaría al cielo y daría desde lejos tres misiles y al arrojarlo a uno de los tres misiles liberaría una toxina que mataría a algunos zombies y otros se debilitarían y el profesor Chuya diría muy bien Komuro diría que fue lo que hiciste que era ese químico el profesor Chuya diría ese químico al ser liberado matará el virus zombies y se deshará de una parte de los zombies y también evitará que la gente se convierta rápidamente en zombie por ahora el virus no desaparecer rápidamente pero con el paso del tiempo desaparecerá bueno amigos nos tenemos que despedir aunque el virus dejara de ser una amenaza en el futuro se que todavía hay más robots corrompidos y tenemos que derrotarlos adiós amigos hay a tu padre nos ha ayudado como nunca Kota no dejes de ser esa persona que me agrado Shizuka eres la mejor doctora Saeko sigue así y serás la mejor a espadachina rey y Komuro espero ver algo más de ustedes en el futuro bueno amigos vámonos a una última cosa sus manilla devuelvalan estas son mejores estas si duraran 20.000 años adiós amigos y todos se despirían y los peruanos poderosos seguirían salvando y protegiendo ese nuevo mundo y los héroes irían a enfrentarse a los zombies y evitar que más gente sufra sus caminos se separaron pero se volverán a juntar un saludo a Manuel Pérez por ser el primero que comento en mi anterior video Mateo Mazzaro exterminador Asael Sánchez Dino Sánchez de Spider Rucu DX si quieren un saludo en el siguiente video déjenlo en los comentarios para que los salude bueno hasta aquí el video de hoy no olviden de suscribirse y activar la campanita para saber cuando yo suba un nuevo video también compartan estos videos a todos sus amigos amigas y familia cuídense y hasta la próxima chao